Su ubicación cerca a varios establecimientos educativos en el centro de Loja sigue siendo el motivo por el cual miles de estudiantes se mantienen en actividad no presencial. En apariencia, desde el exterior no se observa nada fuera de lo rutinario. Lo mismo dicen las autoridades a cargo. Afirman que el control es total, aunque no entran en más detalles. Las Fuerzas Armadas mantienen presencia en las instalaciones. Están desde el primer filtro junto a personal de seguridad penitenciaria estableciendo identidad de quienes desean acceder por alguna razón. También se los puede observar en las terrazas y parte interna. Allí están también elementos de Policía Nacional. En horas de la mañana, las PPLs permanecen en sus celdas, cumpliendo actividades usuales con su condición. Los uniformados continúan con estricta presencia en los flancos perimetrales en prevención de cualquier novedad. Hasta el momento ninguna autoridad lo ha confirmado ni tampoco se ha desmentido oficialmente. Conocimos de manera extraoficial que el pasado viernes 2 de febrero en un helicóptero de la aviación del ejército, por lo menos una PPL, alias Martín, habría sido trasladado junto a otras personas desde el Turing Machala hacia Guayaquil. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramello.